Buenos días a todas y a todos. Este es el ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana del 13 de abril de 2022. Hoy traemos tres notas. La primera, Latinus miente, falso que 134 millones de medicinas caducaron en bodegas del IMSS. La Plataforma Latinus, financiada por políticos y empresarios ligados a farmacéuticas, publicó un reportaje el 7 de abril titulado Medicinas a la basura, caducan vacunas y fármacos por 18 mil millones de pesos, lo cual es falso. En la información difundida en el programa que conduce Carlos Loret de Mola y en el que asegura que caducaron 134 millones de medicamentos en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales 14 millones fueron vacunas del esquema básico, pues esta información también es falsa. Latinus y Loret sumaron mal la información que les proporcionó el IMSS a través de su Plataforma de Transparencia y multiplicaron por cinco veces los datos y pues sacaron mal sus conclusiones. En los últimos tres años el IMSS ha suministrado 2 mil 715 millones de piezas de medicamentos, de ellas el IMSS, de ellas el porcentaje de pérdida por caducidad es de apenas el 0.76 por ciento. Es decir, Latinus inventó 113 millones de caducidades inexistentes. Hay que recordar que en el manejo de insumos y medicamentos siempre hay mermas. Incluso la Organización Mundial de la Salud establece que el porcentaje razonable es del 1 por ciento sobre el total. El IMSS está por debajo de ese estándar. El reportaje calumnia al IMSS y busca hacer creer que mientras hay gente que necesita atención médica y medicamentos, el gobierno permite que se echen a perder las medicinas en las bodegas que por incapacidad no se distribuyen. Todas esas informaciones no son ciertas, está falseada la información de latinos. Aclaramos que incluso en los contratos de compraventa de los medicamentos e insumos del IMSS, hay mecanismos y cartas de canje, que no es más que los proveedores se comprometen para reponer los productos que llegan a caducar por productos nuevos, sin costo adicional para el IMSS. Con esos mecanismos se han recuperado productos e insumos por 254 millones de pesos en tres años. Falta la verdad y actúa Condolo, quien asegura que en el IMSS se estaban caducando. Las tenían y no las distribuían, como se asegura en el reportaje. Falso que 134 millones de medicinas caducaron en bodegas del gobierno. Pero de este tamaño es el profesionalismo de Loret y Latinus. Inventan de todo para pegarle al presidente. Siguiente, por favor. Fox difunde video antiguo para causar confusión en plena consulta popular. No le bastó al expresidente Vicente Fox Quesada llamar a no votar en la consulta de revocación de mandato. También difundió información falsa sobre la jornada del domingo 10 de abril. A través de su cuenta oficial, Fox difundió un video falso para denunciar supuestas irregularidades. El video que compartió Fox de la consulta es del año pasado sobre el juicio expresidentes. La urna dice consulta popular y es de 2021. Diversos usuarios de redes sociales increparon al expresidente por difundir videos falsos. Pero ya es su costumbre hacerlo. Siguiente, por favor. Información falsa sobre un supuesto accidente en el AIFA. El día jueves 7 de abril, diversos usuarios difundieron un supuesto accidente en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. La fotografía mostraba un avión de carga de la empresa DHL, que se había partido en dos, supuestamente por un problema de logística. Después de las especulaciones, se comprobó que el accidente ocurrió hace tiempo, pero no en el AIFA, sino en el aeropuerto de San José, en Costa Rica. Un avión de carga de DHL, esta es la información, se partió por la mitad al salirse de la pista de aterrizaje en el aeropuerto internacional Juan Santa María de San José, de Costa Rica. Los dos tripulantes salieron ilesos. Las autoridades explicaron que el avión había despegado rumbo a Guatemala, pero cuando se había alejado unas 36 millas, es decir, 56 kilómetros, solicitó permiso para regresar luego de detectar una falla en el sistema hidráulico. Hasta aquí la sección de hoy. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, compañeros.